Vendría nada a mi tristeza Enjunté que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Y hay veces comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más Y hay veces comprendo que en la vida Solo una mujer hubo en mi vida Solo una me ha llenado de consuelo Pero esa mujer que alza del cielo Eres mi madre y no era falta como tú No me ha llenado de consuelo